Mucha gente se ha preguntado si vale la pena seguir entrenando Smash 4. Si bien se aproxima un nuevo Smash, muchas personas tienen la duda sobre si vale la pena entrenar o no en Smash 4 para la próxima entrega. Durante cada juego hemos visto distintos cambios en el meta. Todos los Smash tienen un distinto estilo de pelea que es el más cercano a ser el mejor en cada uno. Sin embargo, la respuesta es sí. Sí vale la pena seguir entrenando Smash 4. Porque independientemente de cuál sea el metajuego del próximo Smash, el neutral y spacing siempre serán importantes. En gran resumen, el neutral es esa faceta donde ninguno de los dos oponentes está recibiendo daño y está colocándose en distintas posiciones, poniendo trampas o simplemente esperando a que su oponente cometa un error y así ganar la primera vez en el neutral y vaya a conseguir el daño. Y el spacing es la manera en la que arrojamos nuestros golpes o hitboxes de manera que sean incastigables o difíciles de castigar. Inclusive que cuando nuestro oponente trató de castigar un aéreo bien espaciado, nosotros castiguemos. Muy en mi opinión, siento que estas dos cosas nunca van a cambiar. Por tanto, entrenar esas bases en cualquier juego de Smash siempre será útil. Lo que sigue para entrenar será tener una mejor paciencia y practicar nuestros combos para siempre tener un mejor punish game o juego de castigo. Y claro, Bayonet es una gran interrogante, pero yo les pregunto, ¿vale la pena seguir utilizándola? Con toda esta controversia no me extrañaría que le muevan partes claves de su moveset e incluso le pusieron uno más roto pero sin querer. ¿Creen que la mona vaya a seguir igual? Pienso que muchos personajes como Captain Falcon o Ness van a seguir con el mismo moveset. Quizás solamente cambien los tiempos en los que salen sus ataques, tengan más o menos lag al aterrizar. En fin, si quieres saber más de Smash 4 y próximamente de Smash 5, suscríbete.